Francisco está siguiendo de cerca el drama histórico que se está viviendo en Valencia. Durante el Ángelus volvió a mencionarlo. Días antes había enviado un mensaje grabado con el teléfono desde el Palacio Apostólico y en la fiesta de todos los santos, durante el Ángelus, también había pedido oraciones. El Ángelus es una de las citas públicas semanales del pava con los fieles y el pontífice nos suele pasar por alto aquellas catástrofes ambientales que hayan devastado ciudades o territorios enteros.